Dicen que por las noches nomás se le iban puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iban puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Dicen que por las noches nomás se le iban puro Ay cantaba de pasión mortal, moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Que van a saber De amores De amores De amores De amores De amores De amores De amores